...en nuestro congreso. Quiero agradecer vuestro interés, vuestra colaboración y sobre todo, como ya dice Antonio, pero reitero el agradecimiento de que esta mañana dejamos estar aquí. Lamento también que no hayan podido acompañarnos nuestros colegas catalanes por los problemas que se ven allí en Cataluña hoy. Dao mal, nos han puesto un mensaje, no puede venir. Jorge Romeo, Juan Casamayor por la gran distancia. Otros colegas, como Arana, Miguel Arana, también tenía pensado venir y al final se le han complicado las clases. Yo fui a Zamarreño, de Sevilla, también no tenía problemas. En fin, todos están presentes en nuestro año. Bien, lo que yo voy a hacer ahora es presentaros una especie de examen de conciencia que se inició hace tres años cuando ya sabíamos que estaba próximo este momento de aniversario era lógico parar y decir ¿qué hemos hecho? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Y esto ha sido lo que me movió hace tres años a desempolvar fotografías, archivos, también han colaborado otros colegas dándome estas fotografías que ahora voy a ver. y que lo que trata es de resumir lo que hemos hecho en estos años en una monografía que simplemente se llama 50 años. Y su título pues es una breve historia, no sé si es tan breve, no es tan breve, de la vida y obra de nuestra querida sociedad española. En la que se trata de resumir estos acontecimientos que han marcado la etapa en estos 50 años. Años difíciles, años bonitos, años de una gran satisfacción, muchos de ellos, hemos hecho cosas que aunque parezcan modestias han sido importantes, eventos internacionales. el primero, cuando eras muy pequeñitos, en el 77, cuando teníamos solo 8 años de vida, le hicimos el primer gran acontecimiento internacional. No por nuestros méritos, sino por los de nuestro querido profesor Antais Lama, que ya era conocido a nivel internacional y que su prestigio movió a las autoridades de la entonces ICA a ceder a España la oportunidad que se le da este consejo y este congreso, que se dio también de la mano del Instituto de Acústica, con el que estamos hermanados desde el momento cero. ¿Cómo empieza esta monografía? Pues contando los inicios. Allá en el año 1967, en un coloquio internacional sobre el ruido, pues un grupo de personas y preguntan, hombre, ¿por qué no hacemos algo parecido a lo que ya existe en otras en otros países europeos? Promotor de esta idea que vivamente fue Antonio Pérez López. Que recién venido de su periodo de especialización en el Imperial College, le había tenido contacto con el Instituto de Acústica inglés, la Facilidad de Acústica inglesa, pues él pensó que era conveniente, interesante, procedente, promover en España algo parecido. Y así, relativamente, se llevó al acuerdo de formar esta comunidad. Un vasta fundacional, ahí la tenéis. Escrita a mano, como se hacía en aquellos años. No había ordenadores, las máquinas de escribir solamente eran un fruto para algunas personas y lo normal era pues hacer las actas que se conservan en el libro de actas, que se conserva plenamente desde la primera acta hasta la del año pasado. Ya las últimas ya no están escritas a mano, lo que están ahí. Y además, por personas que hoy tenemos el honor y la satisfacción de estar, de contarlas entre nosotros. Juan Escrits, Juanjo Martínez Pena, por supuesto Antonio Pérez López, nuestro querido profesor Ana Clara. De aquellos años, es aquí esta fotografía que veis aquí. No es que sea directamente relacionada con la Sociedad Española de Acústica, pero sí con nuestro protector del Instituto de Acústica, que era entonces todavía príncipe de España, Juan Carlos, que era una visita a la instalación del Instituto y el profesor Lara que veis a la izquierda de la imagen y está contando al príncipe que es la cámara anecoica, que estaba recién terminada. La primera que ha sido en España de estas dimensiones, de estas características. Es una cámara anecoica, full camera anecoica, no como otras muchas que son medio cámaras anecoicas. Esta es totalmente una cámara anecoica. En los primeros tiempos nacen ya los primeros eventos, simposos, congresos, seminarios, como fue el primero en el año 1969, recién fundada en la Universidad Española de Acústica. Yo digo siempre que yo llegué 15 minutos después de fundarse de la sociedad. No soy de los fundadores, lo reconozco, pero sí que de los primeros que llegaron después de este primer paso de fundación. Yo entonces había terminado de montar un gran centro audiovisual de formación y bueno, pues eso fue lo que me llevó a conocimiento de esta recién creada Sociedad Española de Acústica y a interesarme vivamente por lo que hacía e intentar participar en las actividades. Es curioso que ya en aquel entonces el tema del ruido ya preocupaba y ocupaba a los especialistas en acústica. Diríamos que qué poco hemos avanzado porque sigue siendo uno de los grandes problemas que tenemos todavía. Después de 50 años seguimos con el mismo problema. ¿Qué pasa? ¿No hemos sido capaces de mover a la sociedad a que sea más cuidadosa frente al ruido? Esta es la pregunta. Pero efectivamente ya en aquel entonces me ocupaba profundamente el tema del ruido. El primer coloquio la acústica en recintos y la audición en la recintos sonora. Siguió otro coloquio sobre el problema social del ruido un año después. El primer simposio hispanobritáneo porque ya empezamos a tener contactos externos gracias una vez más como digo al conocimiento de profesor Lara los contactos que tenía el profesor Lara. Ahí ya tenéis una imagen histórica de aquel primer simposio hispanobritánico de acústica celebrada en Madrid en el año 70. Algo seguiría otro coloquio más sobre el mismo tema que voy a ambientar en el año 71. Y ya en el año 72 damos un gran salto. Nos vamos a Inglaterra para participar para participar en un congreso anglo-holandés-español de acústica. Y ahí tenemos bueno, desde los primeros momentos hemos contado con un importante colectivo de profesiones de la música. De las primeras personas que firmaban este acto estaba Cristóbal Hapto. Hoy sigue siendo miembro de la Sociedad Española de Acústica ya a una edad un poco avanzada pero sigue siendo miembro con el cual tenemos un contacto de vez en cuando. Estaba en aquella también primera etapa Luis de Pablo otro gran compositor. Levelyn Jones también recordado por muchos de nosotros. García Asensio Es curioso que hubo un acercamiento hacia la música importante en aquellos años. Algunos siguen siendo miembros activos con los cuales no tenemos una cierta relación y otros pues se han ido difuminando con el tiempo. Y en este congreso de Londres tenemos la oportunidad de contar también con la aportación de una importante música una especialista de arte de las castellanas en el serocena. ¿Cómo fue esto? Pues fue una propuesta que le hicimos a Jaime Ferrer para tratar pues un tema de acústica musical que ha sido mi tendencia desde los orígenes. ¿Qué podemos hacer, Jaime? La acústica del piano está ya muy estillada. La acústica del violín por supuesto hay infinidad de obras. La acústica de la guitarra. La acústica del violoncelo. La acústica de la percusión. Todo eso está ya estillado y está en muchos libros y tal. ¿Por qué no hacemos algo sobre un instrumento netamente español? que se remonta a la época de los griegos. La castañuela. Hombre, pues sí. Podemos hacer algo para estudiar el comportamiento de los distintos tipos de castañuelas y algo más. Podemos hablar con la especialista que en aquel entonces era la más importante en España. La serocena. Pues ahí una noche me voy al corral de la morería. Yo tenía un cierto contacto lejano con Lucero Tena. Le digo de qué se trata. Yo queremos que nos ayudes a hacer un trabajo. Necesitamos que toques las castañuelas para grabarte un sonido que luego nos ayudaremos y tal y tal y tal. Encantado de la vida. Y evidentemente pues ahí empezó esta relación con Lucero que no solamente quedó ahí sino que pasados los días vivimos un paso más. Hombre, ¿y por qué no te vienes al congreso? Y ahí en vivo y en directo nos haces una demostración. Pues así fue. Y aquí tenemos a Lucero Tena en la cámara de Goya 50 años atrás, o 48. Ahí está Jaime Fresnes y conocéis a quien está detrás, ¿no? ¿Verdad? Y yo estoy detrás de la cámara. Por eso no se me viene. Bueno, grabamos un vídeo que fue el que se presentó durante la comunicación. Ahí tenéis unas imágenes de aquel vídeo en blanco y negro. Estamos hablando del año 72. El color todavía no había llegado a España. Y además, el vídeo no se podía editar. En aquel entonces no había editores de vídeo. Había que haber el vídeo de un tión. Pero el vídeo profesional y el semiprofinal y el amateur. Bueno, todavía no existía. Ahí tenéis unas imágenes de este vídeo. Y en la cena del congreso conseguimos un tocadiscos, yo me llevé unos discos de música española y Lucero Tena puso a Castañuelas en directo. Fue algo fuera de lo común. Era artista de la categoría de Lucero Tena. Y hoy sigue actuando. Todavía, por muchos años, todavía sigue dando recitales de Castañuelas. Bueno, pues allí nos dio ese recital a los postres de la cena de pobres. Bien, el año 73 ya se determina que el nombre de estos congresos anuales cuyos precedentes han sido estos coloquios anteriores se llame Tena Acústica. Y así, la primera jornada de acústica española sigue el nombre de Tena Acústica en el año 1963. Y ahora es ahí esta imagen de izquierda a derecha. Luis Millet, el segundo con él, Andrés Lara, Francisco Gai, Luis de Pablo, ahí le tenéis, el señor de la Barba, Jaime Cernes y Ramón Barthe, otro importante músico de la época de con él y si lo sigue siendo. Año 73. A esto seguirán otros eventos por la especial dedicación de un gran amigo ya fallecido, Juan Portela Seijo, un gallego de pro, amante de la acústica, tiene su invento que todavía por el sentido queda, un invento aquello, el órgano, el órgano Sound, el órgano Sound, que era acoplar una señal acústica a una serie de tubos acústicos. Bueno, pues fue un invento que él hizo y tenía su gracia y su curiosidad, ¿no? Bueno, pues este gran amigo Juan Portela nos facilitó, él tenía un gran asentamiento en toda Galicia, la posibilidad de hacer allí varias sesiones, varios seminarios, congresos, simposios, el primero fue este en el año 74, ahí tenéis una foto de familia del congreso. Y por fin llega el primer gran acontecimiento internacional. Como decía al principio, gracias al prestigio que ya tenía a nivel internacional se consigue que España con ocho años de antigüedad, con solo ocho años de antigüedad, pudiera albergar el gran congreso internacional de acústica, el ICA 77, que se celebró en el Palacio del Congreso de la Castellana. Ahí teníos imagenes de las asignas preparatorias, Salvador, Jaime Frenner, Adelaida Jovell, no, prende desde este. ¿Eso quién es? ¿Eso quién es? No lo identifico. La foto de la reunión de la Comisión Internacional en el hall de Pedro Jovell, ahí lo tenéis. La audiencia que el príncipe de España, perdón, ya rey de España, ofreció a los congresistas, a los integrantes de la de la del ICA y la acción inaugural a la cual accedió creo recordar que fue el primer acto científico-técnico al que asistía a su manifestación. Conunció un discurso inaugural que lo tenemos grabado y está también escrito en el escenario. Bueno, un discurso que lo escribimos nosotros, por cierto. Bueno, una gran exposición que trabajó durante los cuatro o cinco días que hizo el Congreso y la realización en el Ayuntamiento con el doctor de Alistaco Chaca. Este era el presidente de Luzla en aquel entonces y en realidad. En este Congreso se establecieron unas fuertes relaciones con nuestros colegas portugueses. Había resultado incluso que en la década, final de la década de los 70 se creara la sociedad portuguesa de México. Un poco de la instancia de su invitación y a su carencia de lo que nosotros les íbamos diciendo a nuestros colegas portugueses. Y esto hizo que proliferaran los congresos, las reuniones que en los años siguientes se hicieron juntamente con la SPA y la SEA. El primero de estos fue en Lisboa en el año 78. Ahí tenéis también a Martín de Asilva, Pedro Martín de Asilva, entonces era presidente de la SPA, Andrés Lara, Salvador Santiago, un querido amigo que no existe. Bueno, aquí tenéis esas imágenes. Insisto en esta relación con Juan Portela el año siguiente en Santiago de Compostela, pues hacemos otras jornadas también en industria española de acústica. Bueno, así vamos siguiendo poco a poco esta relación y por fin en el año 80, vamos, en el año 81 concretamente, se publica la primera norma básica de la edificación, la NBCA, norma básica de la educación, de la edificación, condiciones acústicas. Un mamotreto, difícil de entender en aquel entonces, donde empezamos a recibir infinidad de consultas de arquitectos, de apagadores, de técnicos, que no entendían todo aquello. y eso nos hizo pensar en que era conveniente, necesario, urgente, organizar un congreso, una reunión, un seminario, para dar a conocer y explicar en qué consistía aquella norma básica. La norma básica que ha sido luego n veces rectificada, modificada y ampliada. Esto fue el año 81. La primera norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas. Y siguen los congresos, el segundo suposo y también los españoles. Aquí también tenemos una foto histórica del profesor Piero Calván, del alcalde de Madrid, en el acto de clausura de este simposio. La viuda de un querido también amigo, que entonces ya había sido director de la Escuela de Ingeniería y Industrial al lado de la Madrid, pues aquí tenéis que aprobarla. Y ahí está, pues, también todos conocéis. Bueno, el profesor Piero Calván entregó una placa conmemorativa recordando el trabajo y la dedicación del profesor de la Madrid a la estudiación de la acústica. Sigue los encuentros, otro en el año 73, más en San Miguel de los autores. Hasta allí fuimos en el año 64 a hacer otros simposios en lo español. Otras jornadas de acústica también en las torres también muy divinas de recordar que las hemos recordado muchas veces fue muy agradable en aquellas jornadas también gracias a la iniciativa, la colaboración de un querido amigo el fotorrino Agustín perdón ya las neuronas a veces bueno, seguimos a los siguientes con más cursos también gracias a nuestro querido Juan José Martín de Requena nos estableció contactos con las compañías eléctricas también muy interesadas en la disminución de ruido en las centrales de transformación y en ascendidos y tal y ahí se organizaron dos seminarios casi seguidos uno del control de ruido de vibraciones en instalaciones de equipos eléctricos en el año 64 y dos años después otro también en centrales de ruido de centrales eléctricas en el año 66 el año 67 curioso fue declarado el año europeo del medio ambiente curioso esta conmemoración que se dio en el 67 con lo cual la Universidad Española de Lústica pues en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza organizamos este congreso nacional de ruido como agente contaminante y uniría a la tecla acústica que ya se venían celebrando todos los años coincidiendo con algún evento de estos algún seminario algún congreso Zaragoza en el año 67 otro también importante acto o curso o evento fue en el segundo la segunda conferencia de la fase ya hoy extinta la fase era la Federación de Sociedades Acústicas Europeas el embrión de lo que hoy es la EAA la EA entonces era la fase bueno se venía en el consejo en el Sagrano en el año 67 sigue los años siguientes años sienta con más seminarios más congresos internacionales como fue la estaba fase de simposio pasamos ya a la década de los 90 en Barcelona ahí tenéis al profesor Lara en la inoculación de las formadas técnicas de lobo ambiental en el medio urbano la tecla acústica de los 10 años en el año 90 en el año 90 pronunciando la conferencia y la vuelta y señoramente también tuvo una importancia la celebración en Madrid de una conferencia internacional otra vez sobre el tema reiterado el tema del ruido el ruido de las grandes ciudades cuyo libro no solamente el tema de las ponencias sino un libro que se hizo específico ha sido luego pedido reiteradamente por consultores por arquitectos interesándose por lo que en este libro se dejó plasmado he de resaltar la conferencia magistral que ya muy mayor el profesor Maikawa japonés pronunció en aquel acto la conferencia que ha quedado en los anales importantes anales de la sociedad española la podéis consultar está colgada en la web sigue la década de las 10 años 90 y en el año 92 establecemos ya nuestro logo definitivo gracias al acierto a la dedicación al interés de nuestro querido Miguel Arana que hoy no nos ha podido acompañar él fue el que diseñó este logo de Tecnia Acústica que nos sigue acompañando desde entonces sigue la Tecnia Acústica ya en el año 93 en Valladolid ya se utilizó este logo como veis ahí tenéis a Pilín nuestro querido Pilín el profesor Amando García esa ¿por dónde? te veo por aquí oye ¿tienes el mismo pelo que entonces? vea Antonio aquí tiene el mismo pelo que entonces vale y han pasado ya 25 años 25 años quiero pensar te voy a contar una cosa curiosa cuando en el año 77 organizamos ese congreso del ICA parece que quedamos como extenuados terminó congreso y ¡pua! nos desinflamos todos y en una asamblea general en octubre de aquel año se llega a la conclusión de que lo mejor es disolver la sociedad española ya lo hemos hecho todo ya qué más podemos hacer hasta aquí hemos llegado punto y final alguien propuso que a lo mejor iba a montar un bingo la gente estaba muy de moda a los bingos una forma de hacer dinero era montar un bingo o sea la sociedad española se puede ir montando un bingo si no eso está eso está escrito ¿eh? ¿la escuela de ingenieros de comunicación cuando usted decidió que a lo mejor era un bingo? algunos nos levantamos diciendo pero estamos locos o sea está la explotación del éxito después del éxito del ICA 77 ¿esto es lo que vamos a hacer? ¿mantar un bingo? bueno se superó ese ese caos y gracias a ello hemos podido seguir manteniendo viva nuestra sociedad como digo llega el año 94 han pasado ya los primeros 25 años aquí tenemos la 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 que se celebró también por generosidad del Ayuntamiento de Madrid en el centro de Colón también lo que veis el auditorio este de San Gómez ¿eh? el trabajo de la Sota de Colón ahí celebramos ese 25 aniversario y ahí también se estableció la idea de crear un alardón una condecoración para premiar a ciertas personas o instituciones que han tenido una destacada contribución a la justicia y así efectivamente se da lectura a la primera cuatro concesiones lógicamente la primera como no puede ser de otra manera fue para por ejemplo hablar ahí te viene recibiendo de manos de Antonio y de Salvador la primera condecoración de nuestra caracola sea que también diseñó no lo he dicho antes nuestro logo que se creó allá en el año 69 fue obra del gran arquitectón Miguel Cisac que en una reunión en una cafetería sobre una servilleta y de un solo trazo diseñó la caracola cosas de artista y eso ha quedado hasta hoy bueno pues él mismo 25 años después hizo eso mismo pero tridimensional en relieve tiene una magnífica reproducción pero luego tuvimos que buscar a un impresor todavía no había impresoras en láser en 3D y hubo que hacerlo pues con los procedimientos tradicionales y esa fue la caracola que desde entonces venimos entregando a ciertas instituciones personas puesto destacado el desarrollo en la acústica la segunda se entregó al instituto de acústica entonces era el director que por cierto tampoco está hoy este Juan Gallego como director recibió esa condecoración que la CIA le entregaba al instituto de acústica la tercera fue pues para la que entonces era concejala de medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid de Esperanza Aguirre y la última como no para el propio Miguel Fisar las cuatro primeros caracolas las cuatro primeras distinciones que la CIA concede por su destacado evidentemente todos tenían grandes méritos Andrés Lara por supuesto el instituto de acústica por el empeño el apoyo el alojarnos desde el principio nuestra sede está en el instituto de acústica y que esperamos que se siga manteniendo en los años futuros el Ayuntamiento de Madrid también era un gran animador ese coloquio congreso del año 92 también fue patrocinado por el Ayuntamiento de Madrid y Miguel Fisar como no por su dedicación y esfuerzo en la realización de esta condecoración bueno Juan José Martín de Requeña leyendo como siempre una oda conmemorativa del acto Esperanza Guiura ya se había marchado por eso no está en esta imagen los tres premiatos más se trata que tuvo que marcharse por otro compromiso que tenía ya programado entonces que siguió el acto de clotura y así seguimos ese año que era importante para nosotros hubo acontecimientos también importantes entre ellos también gracias al conocimiento del profesor Lara la fundación Ramón Areces la fundación Ramón Areces aceptó la realización de un congreso internacional sobre condiciones acústicas en las salas de concierto que se contó con especialistas internacionales también está en los canales de la SEA y en la página web podéis consultar la nómina de los participantes en este gran evento que se celebró en el salón de la fundación Ramón Areces aquí tenéis la fundación Ramón Areces en el acto de clotura leyendo el acto final de clotura bueno sigue la siguiente cursiva en el año 94 llega el año 95 y por fin se cumple un viejo anhelo que teníamos en la Sociedad Española de Acústica y es crear una federación que europara todas las sociedades de acústica iberoamericanas así entramos en contacto con acústicos de Brasil de Argentina de Chile de México y de Portugal para aprovisando un congreso en Valdivia allí en la Patagonia chilena la frontera de la Patagonia chilena pues dar inicio a esta idea y así en octubre de ese año 95 se celebra una reunión con estos invitados para poner en marcha esta federación el precedente de esta federación era una antigua asociación llamada Gala grupo de acústicos latinoamericanos que ya por aquel entonces tenía muy poca vida estaba prácticamente distinguida bueno y fue importante en este momento que esta federación empezara a funcionar al año siguiente en Buenos Aires se firma ya el acta definitiva esta es la sede de la Universidad Austral de Chile donde se firmó aquella primera acta de creación de la Federación Iberoamericana de Acústica el profesor Samir al que todos conocéis hoy ya también un mayor y un joven un poco deteriorado fue el primer presidente de esta federación bueno la década de 90 siguen las en las acústicas que ya reiteradamente se vienen celebrando todos los años sin interrupción y por fin el profesor Clara cumple uno de sus anhelos reiteradamente expresado años atrás de que es dejar la presidencia de la Federación que siempre se le negó en las anteriores y ahora este año 96 ya nos suplicó por favor por favor no puedo seguir luego han seguido porque claro la experiencia no se puede encerrar en un cajón y ha sido muy valioso la contribución de antes Lara hasta su fatal fallecimiento en la idea del desarrollo de la sociedad española acústica pero bueno este año ya se acepta definitivamente el que dejé la presidencia pasando a Antonio Pérez López a ocupar la presencia de la señora imágenes de aquella entonces el profesor Lara años atrás mostrando al entonces ministro de educación Andrés López 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 el acto de clausura con su gran amigo el profesor argentino el profesor Fuchs y un homenaje que se le hizo al doctor López en la embajada de Dinamarca en Madrid Fruto de esa relación que hemos venido manteniendo cada vez más justífera con nuestras colegas portugueses fue el acuerdo en el año 96 de celebrar congresos conjuntamente unos años en Portugal otros años en España se llevó al acuerdo que tres años en España y el cuarto que coincide con todos los años bisiestos el cuarto se celebra en Portugal así empezó el primero en Lisboa en el año 98 que luego siguieron los que tenéis ahí Madrid, Sevilla Inmaray Coimbra, León Ébora, Murcia Puerto Cali algo parecido ocurrió con la fase con la Federación Invera Aplicada Acústica también se llevó al acuerdo de hacer congresos bianuales alternando Iberoamérica y Europa Portugal y España y evidentemente el primer congreso fue en Florianópolis en el año 98 donde por cierto sí que estuvo César de Salta Cuerda ahí estuvimos creo que estuvimos juntos en la cena de aquel congreso y bueno que luego siguieron pues Madrid en el año 2000 Cancún Guimaraes muchos en paralelo y en coincidencia con los congresos ibéricos bien pasamos el siglo estamos ya en el siglo XXI e iniciamos este periplo nuevo con un gran acontecimiento también en Sevilla perdón en Madrid en Sevilla viene después la acústica 2000 que se engloba el segundo congreso ibérico de acústica el segundo congreso ibérico de acústica y la acústica de ese año que se celebró también gracias a la ayuda de César en la Escuela de Arquitectura de Madrid con una magnífica exposición en dos plantas allí del patio central de la escuela y esa es la la concurrida mesa inaugural perdón 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 ahí estaba no ahí estaba adelante aquí diría que estar en la concurrida mesa inaugural el entonces rector de la Politécnica que era ¿te acuerdas? el director de la escuela el Samir y llega también el año 2002 con otro gran acontecimiento que es el foro acústico el primer foro no el segundo foro acústico que celebraba la Sociedad Europea de Acústica la EAA que se celebró en Sevilla también con anécdotas muy curiosas este congreso empezamos a organizarlo tres años antes como hacemos con casi todos los congresos importantes ¿no? y entonces se pensó que el acto inaugural se hiciera pues nada menos que en la Cacuja al aire libre ya terminado la exposición no hay que exposición y oye pero va a ser en octubre no, en octubre en Sevilla no llueve no, por favor no tengo más nítulos en octubre y así un año y otro año y un mes y otro mes que no, que no va a llover que lo podemos hacer en la Cacuja se preparó todo en la Cacuja y la noche anterior a la inauguración del congreso cayó una chaparrada increíble que no está en los anales de la meteorología de Sevilla ni de toda Andalucía gracias a que Antonio tiene esa baraca como yo le digo siempre rápidamente pudo organizar para que siga esto inaugural que ya no se podía hacer en la Cacuja si hiciera en el salón de acto del hotel donde estaban las alojadas pero fue algo increíble la exposición que también se hacía en el nuevo aulario de la Escuela de Arquitectura de Sevilla también medio al aire libre hubo que improvisar unos plásticos por todos los sitios bueno nos pusimos de agua hasta la rodilla pero bueno formaba parte de toda esta gran historia que hoy podemos contar una caracola importante se entregó al Ayuntamiento de Madrid en su programa CERCA que programaba la reducción de la contracción acústica programa que duró desde el año 2001 al 2003 y el CERCA se le concedió al Ayuntamiento de Madrid en el año 2002 voy un poco más rápido siguientes eventos la misma historia y llegamos a otro de los grandes acontecimientos 30 años después de aquel ICA del 77 tenemos la fortuna de que la Comisión Internacional de Acústica en Roma seis años antes en el año 2001 aprobara la propuesta de la Secretaría de Española de Acústica para celebrar este ICA en el 2007 y estas son las imágenes de aquella de aquella inaugural en el Palacio de Congresos y Exposiciones de IFEMA en el campo de las Naciones ahí celebramos este concurso imágenes de aquellos momentos de la inaugurada la caracola que se le entregó al presidente de este cheque otra caracola que le entregó Andrés Lara al doctor Bernané ahí el doctor Bernané agradeciendo el honor de la distinción y la conferencia inaugural que produjo de Juan Andrés de Miguel bueno el espectáculo que siguió a la película la gran exposición que tuvimos también desde entonces un ballet muy bonito y un concierto con orquesta configuraron los actos sociales de aquel de aquel evento también aquí hay una noticia que me gusta contar contactamos con la orquesta de la comunidad de Madrid para que diera un concierto digamos al acuerdo de los horarios y tal la fecha y tal y bueno pues mandenos un programa nos mandan un programa de autores japoneses italianos franceses pero hoy nos enteramos que querían este concierto que fuera un ensayo general para un concierto que iban a dar con esas obras una semana después no por favor no podemos admitir que en un concierto a una escala internacional haya música de japoneses italianos y franceses porque dirán y por qué no alemanes y por qué no chinos y por música española bueno música española vale ¿qué ponemos? pues miren yo el concierto a la juez bueno pero el contra un guitarrista pues claro para el contra el contra un guitarrista entonces nos pasa un nuevo presupuesto y pone con el guitarrista y amplificador del guitarrista perdón ¿cómo? para quien le dice que el guitarrista no amplificador si si no no se va a oír perdón Joaquín Rodrigo en su vida pensó que su concierto para guitarra se tocara con un amplificador bueno pues cinco minutos antes de empezar el concierto allí estaba el amplificador montado en el escenario bajé con Antonio al camerino del director yo no sé nada hablar con el guitarrista vamos con el guitarrista es que me va a obligar a tocar más fuerte porque no sé cómo tendría que tocar es que no se va a oír sé que se oye se va a oír perfectamente bueno aquí ya se consiguió quitar el amplificador porque no es de recibo no es de recibo es un poquito que está escrito para la guitarra punto y orquesta se sabrá el director que sabéis cómo dosificar los matices los niveles de la orquesta y de la guitarra para que se oiga todo y se oye perfectamente una anécdota más que contar en esta historia de la SEA ahí está el concierto famoso ahí está el guitarrista bueno el cóctel que sigue a continuación más eventos también hay una resulta en este acto de la actuación de Jorge Blas pero no voy a contar siguen las acústicas las ciencias acústicas más congresos ibéricos más congresos iberoamericanos etcétera etcétera y llega el año 96 perdón 96 2016 homenaje a Cervantes cuarto centenario el tercer centenario de la muerte de Miguel de Cervantes entonces cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes entonces la sociedad española de acústica quiere alevirse a ese homenaje y le propone al entonces director del de TESIC Manuel Eduardo Damaio la posibilidad de hacer Emilio Eduardo Damaio era un acto conjunto que hacía su homenaje a Cervantes bueno entonces se escribe una obra en la que se trata de recoger la vida y milagros de nuestro gran Fénix de los ingenios y darle un cierto carácter de espectáculo dramático musical y el día que se organiza este evento en el TESIC pero se revivía en otros dos sitios pero bueno lo importante fue este que vivimos en el salón de hasta del consejo superior sigue sigue en las Cine Acústicas el Euroregio en Portilaporto en la nómina de recompensas a nuestros queridos acústicos miembros de la SEA pues está la que recibió Antonio el de la EA el premio de la EA gracias al trabajo desarrollado ahí tenéis en un acto que se celebró en el marco del Corona Acústico del 2017 aquí está Antonio y bueno Jorge Patricio entregándole el diploma y la medalla Teodracis Antonio Pérez López y Jorge Patricio Antonio agradeciendo la distinción como creo pues está muy serio no sé por qué bueno el as en vez de la medalla y el diploma otro también importante premio recibe nuestro querido esto Antonio Juan Antonio Gallego el Rangling Medal que es la más importante condecoración que el Instituto de Acústica inglés entrega a personas por un destacado trabajo en la acústica y así en el año en el año 2007 se le entrega este premio a Juan Antonio ahí tenéis la directora de de la acústica Juan Antonio otro premio otro premio más que recibe Antonio es la calidad o la condecoración de miembro de honor de la Elina la Elina voy voy sí no sé que pasen las teléneas y pipses ah creo que que cortara ya cada uno lo suyo la Elina es la abastosidad griega de acústica allí fue Antonio a presentar el internois del año siguiente el 2019 y llegamos ya a lo que todos conocéis o que está más reciente de hace cuatro meses el internois 2019 del cual estamos francamente gratisfechos del resultado el número de comunicaciones la asistencia en esta parte yo comía todo esto pero así ha sido no hace falta que me extienda más en esto porque es muy fresco todavía el recuerdo que tenemos de este evento acústico y aprovechando el mismo pues celebramos el acto diríamos más protocolario de nuestro 50 aniversario las conferencias que produjeron que pronunciaron cuatro grandes expertos en acústica el concierto que ofreció el coro de la Comunidad de Madrid gracias a mí en las gestiones de Antonio Pedrero ocupamos 18 salas todas las salas del Palacio de Congresos más el salón de actos etcétera etcétera y la gran exposición que ocupó la entreplanta que comunica las dos salas del Palacio allí en el tercer nivel esta es la exposición magnífica exposición el 63 están y como digo en la tarde del martes se celebró se celebró el acto oficial de nuestra celebración de la Comunidad Universal con las intervenciones del profesor del profesor Emilio de la Batamayo que hizo una descripción de lo que ha sido nuestro devenir y nuestro hacer en estos 50 años en la intervención también de Salvador Santiago se le entregó una caracola al profesor Emilio de Batamayo tuvimos la suerte de contar con una aproximación a nuestro querido profesor Lara que ha seguido a su hermana y la tenéis asistida muy mayor con 96 la mujer la exmana de Lara 96 años ahí la tenéis ahora que se le hizo una homenaza entregándole un pequeño cosecha se entregaron también los galardones los premios Andrés Lara que concedemos todos los años más el premio Luis de Camuel que la anuncia Carlos III también entrega en los actos de la Comisión de la SEA las frases de agradecimiento de nuestros queridos amigos internacionales Mario Gustavo Draclis etcétera etcétera un magnífico espectáculo de ballet y también como dato curioso de resaltar la gran pantalla que por primera vez se estrenaba en un congreso de estas características una pantalla de 12 metros de largo o 6 de alto con no sé cuántos millones de leds microscópicos que de cerca no los distinguimos no los leds que vemos en los hemáforos que son así de gordos un led pequeñito que da una imagen preciosa como estáis viendo aquí en la pantalla no es que tenga mayor importancia pero en fin lo que nos gusta la tecnología pues sí era de resaltar esta gran aportación que se hizo al Congreso La Tuna administró el cóctel de despedida de este acto de segundo aniversario y por último el libro termina por el Congreso de Mestelania en que se cuentan pues la caracola sea como apareció a quien se le ha concedido el premio de Eslara las reuniones del consejo rector quienes han formado este consejo rector en los distintos periodos de la sociedad la revista de acústica las publicaciones el día internacional de conciencia sobre el ruido algo de los que estamos muy orgullosos y muy contentos junto con el programa que hacemos también para los centros escolares de conciencia de la revista ya llevamos unos cuantos bastantes años reiteradamente haciendo este desarrollo y bueno pues a juzgar por lo que nos cuentan profesores de estos centros algo 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 se va consiguiendo en la mejora de las condiciones acústicas de los centros escolares el concurso pan-europeo que se celebró en el año 2017 sobre también este tema las becas que concede la SEA el sitio web y la europea en la curia y esto es todo muchas gracias aplausos bueno todo esto que hemos conseguido o que hemos hecho no lo hemos hecho solos hemos contado con la colaboración de hoy una serie de amigos que están siendo proveedores que luego fueron colaboradores y que hoy son amigos amigos con los que contamos en la forma incondicional algunos de ellos nos dicen que somos los clientes o los amigos más antiguos que tienen en su en su profesión o en su desarrollo y eso nos en la forma de que señal de que estamos muy contentos con los servicios que hemos venido recibiendo de ellos durante tantos años probablemente vamos a ver con los servicios de los servicios que tenemos en su fire